Me enseñaron a sumar ilusiones, anhelos y esfuerzos. Me enseñaron a restar enemigos, miedos y desconfianza. Me enseñaron a multiplicar amigos, esperanzas y sueños. Me enseñaron a vivir sonrisas y buenos momentos para compartirlos con los otros. Me enseñaron a leer cartas de amor, periódicos e historias para mis hijos y nietos. Me enseñaron a escribir novelas, poemas y la lista de las compras. Me enseñaron a hacer ecuaciones, comentarios de texto y barquitos de papel. Me enseñaron a sentirme valioso y a defender mis derechos y los de los demás. Me enseñaron a usar el verde, el amarillo. Y que ser diferente significa ser igual. 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 Significa ser igual. Al de literatura, por enseñarme a sumar versos. Al de física, por enseñarme a sentir la química. Al de filosofía, por la lógica del pensamiento. Al de matemáticas, por llegar al infinito. Gracias a mi profesor inglés, por abrir las puertas al mundo. Al de historia, por contarme cómo se luchó para seguir luchando. Al de música, por marcarme el compás de la vida. Y a todos los demás. Y a cada uno de nuestros profesores, gracias. 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 Gracias.